Estamos cultivando también, desarrollando el avestruz. El avestruz es introducida. No es original de nuestro país y esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Oye, prepárate, 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 prepárate. Me voy pa' mi casa. Agua. Me voy pa' mi casa. Mira, niña. Pero si tú quieres, me voy pa' la tuya. Si tú quieres, yo me voy contigo. Ama, si tú quieres, yo voy pa' la tuya. Dile. Ya se acabó la fiesta. En la calle no hay nada. Pero tú estás pa' cosas. Y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo. Nos dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa. O puedo coger este ritmo. Dile que tú quieras, sepa. Yo sabe que voy a hacer pa' bla, bla, bla. No tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia. No da sombrecita, suelto el coro del momento. Me voy pa' mi casa. Conmigo es una noche diferente. Conmigo es una noche diferente. Me voy. Mira. Tremenda infladera es la tuya. Si yo no te di la confianza. Llegas haciéndote la pilla. Y cuando yo ataco te espantas. Uro, dos retras del easy one. Tu como estuviera el corazón. Si yo no te digo más. Tremenda. La ventanera es la store de las dragas.